Sábado 19 de septiembre de 2020 A partir de las 4 de la tarde El grupo musical Sumactay Con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Sucumbíos Invitan al sensacional concierto virtual Sumactay, Sumactay, Sumactay Dispuestos a demostrar el talento y la riqueza cultural que tienen nuestras nacionalidades En un homenaje póstumo a Jorge Nadino Grefa Exintegrante de la agrupación musical Hora y media de concierto Con un repertorio de canciones auténticamente amazónicas Al estilo de Sumactay Ganador de las 12 ediciones del Festival de Orquestas de las Nacionalidades Sigue la transmisión a través de Facebook Live Página oficial de la Casa de la Cultura Y otros medios digitales Recuerde, sábado 19 de septiembre 4 de la tarde Gran concierto virtual Un espectáculo inolvidable que no se lo puede perder La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Sucumbíos Trabajando por el rescate, preservación y promoción Del patrimonio cultural de nuestra provincia Ok, muy buenas tardes amigos y amigas que nos acompañan en esta transmisión en vivo Nuestro primer concierto virtual Agradecimiento especial a la Casa de la Cultura Núcleo de Sucumbíos Y tenemos la palabra del director de la Casa de la Cultura Efraín Gómez Amigos y amigas, muy buenas tardes Recibo un fraterno abrazo de parte del señor director Efraín Gómez Quien por motivos de estar en nuestro evento cultural No pudo estar presente aquí Sin embargo nos ha encomendado para que estemos aquí nosotros Decirles que la Casa de la Cultura nuevamente está con un evento virtual Con la orquesta de Santa Cilia Sumatay Orquesta que es de Santa Cilia Y la estamos haciendo en homenaje a nuestro gran amigo Jorge Nadino Jorge Nadino Grefa Quien fue un integrante de esta famosa orquesta Y la pandemia nos lo arrebató Sin embargo este homenaje es para él Porque fue un integrante de la orquesta de ustedes Quien desde alguna parte del infinito estará presente Y hoy día acomodándose para poder presenciar lo que ustedes van a hacer Lo que a ustedes les gusta Amigos y amigas, jóvenes de la orquesta Tengan un abrazo fraterno Y que este evento llegue a toda la provincia Muchas gracias De igual manera queremos agradecer nuevamente a la Casa de la Cultura Núcleo de Sucumbidos Al licenciado Efraín Gómez Por este gran apoyo que nos brinda a las nacionalidades Como la orquesta Sumatay Bans ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 a su director de la Orquesta, a su Magda y Valls, Gonzalo D'Agua y a toda la familia D'Agua, la familia Andy con este gran concierto virtual ok, bueno queremos anunciar a nuestros oficiantes de la radio seducción a la distribuidora de Mariscos Marley al doctor Ramón Pesantes todos los oficiantes que nos acompañan hoy en esta transmisión, en esta tarde es un honor con ustedes compartir estos momentos alegres y gracias a rendir el homenaje a nuestro gran amigo músico que se nos adelantó a nuestro gran amigo Jorge Nadino Grefa ¡Gracias! ¡Gracias! A bailar, a bailar, amigos y amigas que nos observan en la transmisión en vivo. A disfrutar la gente más hermosa en la Amazonía. A todo el público en general que nos observa en las páginas. A gozar, a bailar. Ok, una vez más, bienvenidas y bienvenidas y a compartir este video para que la gente se suma a nuestra transmisión y así poder compartir nuestro talento juvenil desde la parroquia Santa Cecilia. Y una vez más saludamos a los amigos del Cantón Cascales, del Cantón Cuyabeno. A gozar, a bailar. ¡Voy! Y después ahí de Cuba, en el primer volumen. ¡Súbanse, Iván! ¡Sinamita, Kevón! ¡Concuna, Baxi, Bayo, Tauwa! ¡Sinamita, Nugashi, Baxi, Corta, C! ¡Guanito, Andi! ¡Sinamita, Saimé! ¡Helmer! ¡Anderson! ¡Crenner! ¡Pablo! Y para las dos chicas... ¡Sinamita, poban, guichita! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, y hey! ¡Hey, hey! Suna, 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 suna. Yo soy Riku Masikuna. Concierto en línea. En vivo, en vivo, suma que iban. Suna, 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 suna. Suna, suna, suna. Suna, 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 suna. Jorge Nadino Crepa, escucho no. Suna, 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 suna. Y para que los siga disfrutando mi pastelita, saludamos a todos los amigos que nos acompañan En esta hermosa transmisión, nuestro primer concierto virtual de la nacionalidad quichua La Orquesta Suma Caibán día a día superándose Y como no, saludamos nuevamente a la institución Efraín Gómez por el apoyo de la Casa de la Cultura La Orquesta Suma Caibán día a día superándose La Orquesta Suma Caibán La Orquesta Suma Caibán La Orquesta Suma Caibán día a día superándose ya casi más y todo el día y acá está bien ya casi más y todo el día y acá está ya casi ya casi más y todo el día y yo no te voy a decir ya casi más y todo el día y acá está ya casi ok, de la misma manera agradecemos a la radio latina online y nos conserva en estos momentos y ya casi más y todo el día y acá está ya casi más y todo el día y saludamos a todos los amigos del Cantón Cascuales a transmitir la página de Zuma Caiba a través de las pantallas que nos observan en vivo la orquesta musical Zuma Caiba también saludar a ver como dice JC saludamos a los auspiciantes queremos agradecer a todos los auspiciantes de hoy en la tarde gracias a la radio seducción agradecemos al almacén Stephanie la academia de fútbol con propósito la peluquería Canina Masco Tienda igualmente saludamos a la radio latina online que nos transmite hoy en este día en esta tarde muy hermoso y seguimos con más cargamento musical y como no en su momento queremos hacer llegar una pancarta de nuestro gran amigo que no sé pues se nos adelantó y pues queremos que todo el público los observe bueno vamos a poner la pancarta de nuestro gran amigo ahí está para que lo conozcan él fue nuestro bajista mayor un profesor para nosotros bueno y nosotros en homenaje a Jorge Nadino estamos interpretando unas canciones de nuestro primer sencillo y también queremos agradecer la presencia de la señora de nuestro gran amigo que se encuentra aquí también presente queremos saludarle de parte de todo el grupo quienes hacemos un gran esfuerzo y de nuestro todo corazón que estamos aquí y entonces queremos que pase acá al frente para que nos acompañe porque estamos haciendo un homenaje y aquí está se encuentra la señora muy buenas tardes a la invitación del grupo Sumac Teibán y a la a nombre de de mi finado esposo Jorge Nadino y a la Casa de la Cultura para mí es un honor que hayan pensado algo pero lo importante sería que hayan hecho en vida a todos los artistas no sólo cuando se muere sino cuando están presentes agradecerlo llevar en alto el nombre de un artista sé que no olvidaron pero a mí me duele tanto lo que hacen hoy día pero le agradezco llevaré siempre el recuerdo de lo que hace el grupo Sumac Teibán al director a los músicos como no decir que Jorge fue un bajista como dijo el cantante un bajista mayor maestro un gran músico un gran padre un gran esposo ya sé que sólo se adelantó desde esta vida sé que al estar esperando a todos nosotros en el cielo les agradezco mucho con toda tristeza llevaré en lo alto el nombre del Jorge y llevaré el nombre del producciones desde enero en adelante gracias ¡Gracias! 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 Vamos a seguir con más música en homenaje de nuestro gran amigo de nuestro gran maestro también Sumac Teibán en vivo un aplauso un aplauso un aplauso ok queremos agradecer a todo el público estelar que nos observa esta transmisión y agradecemos también bueno seguimos con más música y también agradecer a la prensa que se encuentra aquí presente y esto dice Tukuy Sabirushikuna Manta Takhingawa Takhingawa Patamuchi Siena Siena Tushungichi Karangwasipi Uyapangichi Sumac Teibán en vivo en vivo en vivo y J.C. como dice New Canxi primer volumen y para que la sigan bailando bailando disfrutando y sus casitas amigos y amigas eso recién comienza bienvenidos y bienvenidas a compartir justo a nosotros este gran concierto virtual sigan sigan que es y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Vamos, señores! Y a todo el Ecuador Y a todo el Ecuador Que nos observa hoy en esta tarde ¡Sí! Queremos saludar Nuestras hermosas bailarinas ¡Sí, señores! ¡Sí! Con el mismo sentimiento Y talento juvenil De la parroquia Santa Cecilia Los ganadores De los dos concursos Organizados por la Casa de la Cultura Saludamos A nuestro sonista mayor De su transmisión Al sonido, Max Toma el sentimiento Seguido bailando Allí en su casita A las señoritas Sabimos y huermicuna ¡Sí, señores! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Latino Online ¡Mucho! ¡Vamos, saludamos a las personas que nos disfrutan en sus casitas! ¡Vamos, saludamos a las personas! ¡Vamos, saludamos a las personas que nos disfrutan en sus casitas! ¡Vamos, saludamos a las personas que nos disfrutan en sus casitas! ¡Vamos, saludamos a las personas que nos disfrutan en sus casitas! ¡Vamos, saludamos a las personas que nos disfrutan en sus casitas! ¡Vamos, saludamos a las personas que nos disfrutan en sus casitas! ¡Vamos, saludamos a las personas que nos disfrutan en sus casitas! ¡Vamos, saludamos a las personas que nos disfrutan en sus casitas! ¡Vamos, saludamos a las personas que nos disfrutan en sus casitas! ¡Vamos, saludamos a las personas que nos disfrutan en sus casitas! ¡Vamos, saludamos a las personas que nos disfrutan en sus casitas! ¡Vamos, saludamos a las personas que nos disfrutan en sus casitas! ¡Vamos, saludamos a las personas que nos disfrutan en sus casitas! ¡Vamos, saludamos a las personas que nos disfrutan en sus casitas! ¡Vamos, saludamos a las personas que nos disfrutan en sus casitas! ¡Vamos, saludamos a las personas que nos disfrutan en sus casitas! ¡Vamos, saludamos a las personas que nos disfrutan en sus casitas! ¡Vamos, saludamos a las personas que nos disfrutan en sus casitas! ¡Vamos, saludamos a las personas que nos disfrutan en sus casitas! ¡Vamos, saludamos a las personas que nos disfrutan en sus casitas! ¡Vamos, saludamos a las personas que nos disfrutan en sus casitas! ¡Vamos, saludamos a las personas que nos disfrutan en sus casitas! ¡Gracias! 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 Mujica muna shawalia, yaki shawalia purir gani Una damanda saki sirupi, yaki rica wata goni Una manda hici sirupi, yaki rica wata goni Inyuna muna saki sirupi, yaki rica wata goni Una manda hici sirupi, yaki rica wata goni Una damanda saki sirupi, yaki rica wata goni Una damanda saki sirupi, yaki rica wata goni Una damanda saki sirupi, yaki rica wata goni Y también queremos saludar a la radio latina En luna, en línea, en línea Si señore, suman su lan A toda la suyente Y en el sonido max Mujica muna saki sirupi, yaki rica wata goni 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 Pero bueno, 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 seguimos bailando Seguimos bailando, seguimos bailando Esto recién empieza Mujica muna saki sirupi, yaki rica wata goni Mujica muna saki rica wata goni Mujica muna saki sirupi, yaki 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 rica wata goni Claro que sí, algún día llorarás y recordarás De esos momentos maravillosos que viviste ¡Gracias! 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 Bueno, hasta aquí nomás Hasta pronto Y próximamente Nuestro segundo volumen Próximamente No se olviden seguir en nuestras páginas oficiales Estamos como Sumac Taibán para servirle Cualquier compromiso Social, local, eventos Como bodas, cumpleaños Cualquier festejo que usted desea realizar Estamos presentes para servir como Sumac Taibán Ecuador Muchas gracias Sábado 19 de septiembre de 2020 A partir de las 4 de la tarde El grupo musical Sumac Taib Con el auspicio De la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Sucumbíos Invitan Al sensacional Concierto virtual Sumac Taib Sumac Taib Sumac Taib Dispuestos a demostrar el talento y la riqueza cultural que tienen nuestras nacionalidades En un homenaje póstumo a Jorge Nadino Grefa Exintegrante de la agrupación musical Hora y media de concierto Con un repertorio de canciones auténticamente amazónicas Al estilo de Sumac Taib Ganador de las 12 ediciones del Festival de Orquestas de las Nacionalidades Sigue la transmisión a través de Facebook Live Página oficial de la Casa de la Cultura Y otros medios digitales Recuerde Sábado 19 de septiembre 4 de la tarde Gran concierto virtual Un espectáculo inolvidable que no se lo puede perder La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Sucumbíos Trabajando por el rescate, preservación y promoción Del patrimonio cultural de nuestra provincia Nuestra provincia Nuestra provincia Núcleo de Sucumbíos